Buenas noches, bienvenidos a todos nuestros seguidores a través de Ventana San Martíniana, un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Estamos llegando a sus hogares como cada martes a través de la página oficial de la universidad, a través también de la página de USMPTV y estamos también presentes en nuestra plataforma, el canal de YouTube de la Universidad de San Martín de Porres. Hoy Ventana San Martíniana les trae un tema como es costumbre nuestra cada martes, temas de coyuntura nacional que nacen en Arequipa, minería y desarrollo, un binomio impulsor de crecimiento y bienestar. En este tiempo, en este año y hacia el futuro, donde definitivamente esperamos todos que la economía vuelva a resurgir, es importante este binomio. Este binomio que trae muchísimas opiniones, pero qué mejor, tratarla con expertos y el día de hoy vamos a hacer eso en Ventana San Martíniana. Minería y desarrollo, binomio impulsor de crecimiento y bienestar. Somos Ventana San Martíniana, yo soy Erick Lazarte y los acompañaré moderando el programa de hoy. Estamos ya con el doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, para que nos dé las palabras de apertura y la bienvenida a este nuevo programa y una nueva edición de Ventana San Martíniana. Adelante y buenas noches, doctor Jaime Mujica. Buenas noches, Erick. Buenas noches, Francisco. En nombre de la Cámara de Comercio y Jessica Rodríguez, estos eventos los organizamos en conjunto porque definitivamente hay una relación que no se puede romper, la relación entre la academia y la empresa. Y aquí en Arequipa tenemos la oportunidad de trabajar con la Cámara de Comercio y poder realmente trabajar en conjunto todos estos temas que, como lo decía Erick, son de una, no solo de coyuntura, sino son fundamentales en el desarrollo y sobre todo en los momentos que actualmente se vive. Bueno, quería decirles de que Arequipa ustedes la están encontrando en estos momentos viviendo una época realmente bastante difícil. Y digo bastante difícil porque definitivamente creo que el 50% de la pandemia ha incidido en Arequipa y estos efectos son efectos lamentablemente que están llevando no solo a muchas fatalidades, sino a causar problemas bien graves dentro de lo que significa Arequipa. Las causas de que ocasionó esto, yo creo que a veces muchos podían pensar por qué en Arequipa pasó esto. Y pasó, miren, Arequipa tiene un canon de más de mil millones, un canon que es del cual se ejecuta, ni siquiera a estas alturas hemos ejecutado el 5% de ese canon minero. Y sin embargo, pues la pandemia se ha ensañado en Arequipa porque definitivamente ha colapsado el sistema de gobierno regional, no ha tenido la capacidad de responder frente a esta pandemia, inclusive del presupuesto asignado por el gobierno para afrontar la pandemia, solo se ha llegado a gastar el 35%. Entonces la capacidad de gasto ha sido bastante nula y la incapacidad de manejar este problema como debía hacerse, creo que ha llegado a profundizar un poco la situación de Arequipa. Hay unos personajes que creo que merecen reconocer, es el personal médico y paramédico que está afrontando esta pandemia en condiciones realmente bastante difíciles, ¿no? Tenemos muchos médicos y muchas enfermeras que han sido realmente ya parte de las fatalidades de esta pandemia. Para ellos yo creo que un reconocimiento bastante especial. Pero también es importante darnos cuenta de que si bien es cierto ha fallado el aparato del Estado, ¿por qué? Porque es una consecuencia que no se ha dado solo en esta gestión, es una consecuencia que se ha venido presentando a lo largo de bastante tiempo. Si nosotros analizáramos el sistema de salud, el sistema de salud era caótico y cuando el gobierno decide prematuramente ser uno de los primeros en asumir la pandemia, sabía definitivamente que el problema más grande que tenía era la velocidad de contagio, porque la infraestructura hospitalaria no iba a responder. Si en Arequipa nosotros analizamos, el hospital de alta complejidad general tiene 60 años y el otro hospital, el Goyoneche, tiene 200 años y las redes primarias de salud creo que no están operativas. Entonces, definitivamente, si nosotros analizáramos de esos mil millones de canos mineros cuánto se gastó en salud, yo creo que no vale la pena ni siquiera tomarlo como referencia porque definitivamente ha habido un abandono total. Arequipa está soportando estas consecuencias y no solo a nosotros como Universidad San Martín, que siempre hemos estado involucrados en la problemática de nuestro entorno y qué mejor que hacerlo con la Cámara de Comercio a través de Jessica Rodríguez, su presidenta, de afrontar este problema de lo que va a venir, porque la pandemia no ha venido simplemente como una visita. Yo creo que la pandemia ha venido a quedarse y definitivamente las estructuras de nuestra sociedad van a tener que cambiar en mucho y tenemos que adaptarnos a un nuevo mundo, que es ese mundo pos-pandemia o el mundo del que viene, el que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia. Y una de las cosas que a mí me preocupa bastante es qué pasó de ese crecimiento sostenido de más de 10 años. ¿Qué pasó de que Arequipa encabezaba el crecimiento a nivel nacional? Si bien es cierto en los últimos tiempos hemos estado creciendo por inercia, pero también es cierto que hemos estado desperdiciando muchas oportunidades y muchas oportunidades que las hemos desperdiciado y que a estas alturas las hubiéramos necesitado. Pero en fin, yo pienso que el pasado quedó aquí y lo que queda ahora es, y eso es lo que pienso que vas a analizar, Francisco, es qué es lo que se puede hacer realmente en esta etapa donde el binomio minería, desarrollo y crecimiento creo que es una alternativa que tiene Arequipa. Yo estaba analizando un artículo que salía en el Washington Post y analizaba que Chile y Perú eran los países que tenían mejores posibilidades de desarrollo y en parte es porque por todo el potencial minero que tenemos y el cual de alguna manera yo creo que necesitamos conocerlo, porque definitivamente uno de los problemas más graves que tiene nuestra población es la desinformación. La gente realmente acá conoce por el murmullo o conoce a través lo que a alguien se le ocurre publicar en las redes, pero es poca la gente realmente que tiene conocimiento y puede opinar si son realmente o no son compatibles la agricultura y la minería. Y si la minería no es uno de los factores que puede generar realmente un desarrollo sostenido. Y cuando hablo de desarrollo, hablo no solo de crecimiento económico, sino también de mejoramiento de calidad de vida. Sabemos realmente que en tu gestión ha habido iniciativas bastante importantes para hacer realmente desatanizar esto y para que todas las actividades que tenemos en el Perú puedan realmente generar sinergias que permitan que esta crisis que nos va a venir después de esta pandemia pueda revertirse totalmente y encaminar al Perú en un desarrollo verdadero. Para eso yo creo que necesitamos definitivamente un Estado firme, reglas claras y aperturar realmente la inversión, que es la única alternativa que tenemos como país para poder realmente salir de esta situación tan crítica en que nos encontramos. Le doy la bienvenida a Francisco, la bienvenida a Juan Manuel, a Varán, a Miguel, a Lucía y bueno, espero que realmente los arequipeños disfruten realmente, porque estamos conectados al nivel de la red de la Universidad también en Lima, que es nuestra principal, para que podamos tener una idea clara de qué es lo que realmente significa la minería como binomio de desarrollo. Muy bien, muchísimas gracias doctor Jaime Mujica por estas palabras de bienvenida. Les recordamos a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, hoy tratamos el tema minería y desarrollo binomio impulsor de crecimiento y bienestar. Muy bien, vamos a desarrollar Ventana San Martíniana y para ello, hoy hemos invitado como expositor principal al ex ministro, al doctor Francisco Ismodes Mezano. Hace poco él ha estado a cargo del Ministerio de Minas y Energía y tiene la información, consideramos fresca, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, ha estado a cargo del Ministerio de Energía y Minas del Perú, al cual entonces le vamos a dar el tiempo para que él pueda compartir con nosotros esta exposición en Ventana San Martíniana. Lo dejamos al doctor Francisco Ismodes, es su tiempo, dispone de los treinta primeros minutos para compartir con nosotros. Adelante, doctor Francisco, buenas noches y bienvenido a Arequipa y el Perú lo escuchamos. Muy buenas noches, muchas gracias Eric. Gracias por la invitación de Jaime a participar en este espacio. Lo primero que quisiera mencionar es expresar mi solidaridad y condolencias a las familias que han perdido seres queridos y que están pasando por momentos muy difíciles en Arequipa y en realidad en nuestro país en general por esta pandemia. esperamos que esta situación pueda mejorar, pueda cambiar pronto y que nos recuperemos de cómo nos ha afectado en la salud y cómo se han evidenciado las brechas que tenemos en nuestro país y que también podamos avanzar en una reactivación económica lo más pronto posible. Bueno, efectivamente, el tema que hoy día voy a compartir con ustedes es acerca de este binomio que queremos, digamos, impulsar y promover que es minería y desarrollo. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es resaltar lo primero. Lo primero es que todos los peruanos debemos considerarnos parte interesada y también tenemos la responsabilidad del buen aprovechamiento de los recursos naturales de nuestro país, como sin duda es recursos forestales, recursos marimos, el gas, el petróleo y sin duda los minerales, la minería. Entonces, creo que ese es un punto de partida que debemos tener en cuenta. Todos somos parte interesada y debemos, digamos, apuntar y velar por este buen aprovechamiento de estos recursos. Y que estos recursos que provienen de, digamos, la minería o recursos marinos o forestales sean bien aprovechados para el desarrollo de nuestro país y el bienestar de los peruanos. Eso para mí es un punto de partida bien importante para entender esta relación entre minería y desarrollo. Específicamente, el rol de la minería, como los demás recursos naturales, son un medio para impulsar el desarrollo de nuestro país. Es decir, el fin no es la minería. El fin es el desarrollo. Debemos empezar a cambiar los reflectores que ponemos encima de un proyecto minero o encima de la actividad minera para ponerlos en el desarrollo. Y luego entender qué necesitamos para el desarrollo, ver de dónde pueden provenir los recursos para poder resolver las brechas que tenemos en ese desarrollo. ¿Qué requerimos para, digamos, fortalecer este rol de la minería y desarrollo? Requerimos, sin duda, que la actividad minera se desarrolle con exigentes estándares ambientales y sociales. Pero también necesitamos que los recursos que se generan por el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y en especial de la minería sean bien invertidos y que sean invertidos de acuerdo a los presupuestos que se aprueban en el país y en las distintas regiones en proyectos productivos y sociales. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? ¿Qué es lo que sentimos que ha ocurrido en los últimos años respecto de este binomio en minería y desarrollo? A pesar de los recursos que ha generado la minería y de la normativa legal que se ha venido aprobando, estableciendo para regular la actividad, sentimos que aún persisten brechas sociales y productivas y que persisten preocupaciones ambientales. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se percibe esto? ¿Por qué se siente esto? Y se han hecho diversos estudios en los últimos 20 años o más que han identificado cuáles son los vacíos que tenemos en este desarrollo o en esta relación de minería y desarrollo. Por ejemplo, en temas económicos, se ha visto que hay poco avance en cierre de brechas sociales y productivas. Se ha identificado que hay la necesidad de impulsar proyectos productivos, que se debe generar más bienestar y más beneficios locales, que hay una necesidad de desarrollo económico y humano, que se necesita mejorar la distribución del cano y su inversión, que se necesita priorizar el uso del cano en necesidades básicas insatisfechas, que se necesita fijar un rumbo claro para el desarrollo de la región, para el desarrollo de los territorios en nuestras regiones. ¿Por qué se generan también estos espacios, pero en temas ambientales? Se ha visto en los últimos años y en estudios que se han evidenciado y en las distintas manifestaciones sociales que se han dado en muchas oportunidades, que hay una preocupación en relación a que las minas contaminan el ambiente. También hay una preocupación respecto a la atención de los pasivos ambientales que tenemos en nuestro país, pasivos ambientales de años anteriores, incluso en unos casos de épocas prehispánicas, que aún están activos y que afectan a ciudadanos y afectan el ambiente. Hay la necesidad, o se ha identificado la necesidad, de mejorar procesos de participación ciudadana. Hay la necesidad de asociar a la minería con excelencia en gestión del agua. Hay la preocupación por la rigurosidad de los estudios de impacto ambiental. Hay la necesidad de propiciar buenas prácticas. Hay preocupación por el no cumplimiento de normas legales, preocupación por la actuación de las autoridades en exigir el cumplimiento de las obligaciones legales, preocupación por la afectación de otras actividades económicas, como es la agricultura, preocupación por la afectación de la salud de las personas. Es decir, hay todas estas preocupaciones que se han venido viendo durante años. Pueden ser que muchas de estas preocupaciones no tengan fundamento por el avance, como se ha desarrollado la minería con sus tecnologías, con las normativas que hoy día se aplican, pero las preocupaciones existen. En el tema de la institucionalidad, ¿cuáles son esos vacíos que se han venido identificando durante años? La necesidad de tener un Estado garante del cumplimiento de obligaciones legales y compromisos que genere confianza con su presencia en los territorios donde se desarrolla la minería. Es decir, qué tan importante, es muy importante, la presencia del Estado, y en especial del gobierno, en los territorios donde se desarrolla la minería, para actuar como garante en el cumplimiento de las obligaciones legales y de los compromisos, y además de promover los proyectos de desarrollo y de cierre de brechas. La necesidad de un trabajo conjunto entre empresa y gobierno en mejores prácticas. La necesidad de mejorar capacidades locales para usar eficientemente el canon y regalía que genera la minería. La necesidad de tener un centro de excelencia o buenas prácticas que pueda impulsar un consenso en el desarrollo de la actividad. La necesidad de construir una visión alrededor de la actividad minera con la finalidad de alcanzar consensos para su desarrollo sostenible. Estos son otros alcances que se han venido identificados en los últimos años en el tema de institucionalidad. En el tema de competitividad, también se ha identificado en diversos estudios que es importante asegurar el marco normativo pueda permitir el desarrollo del sector, en especial de exploración minera, que es la que alimenta de proyectos mineros nuestra cartera de las futuras inversiones que se van a ejecutar. Si no hay exploración minera, nuestra cartera de proyectos mineros se empieza a reducir. Por eso es importante también tener atención a la exploración minera, que es la primera parte, que es una actividad inicial y de alto riesgo de inversión, porque no siempre se encuentran los recursos minerales. A su vez se ha identificado la necesidad de simplificar y reducir el tiempo de aprobación de los permisos, simplificar y reducir el número de permisos que se requieren y también de ser atractivos en conjunto para la inversión en exploración minera, como mencionaba. En el tema de comunicación, también se han identificado en los últimos años espacios y oportunidades de mejora. Se ha identificado que hay muy poca información y que la que hay no necesariamente se percibe como una información veraz y objetiva sobre la actividad del sector. Hay la necesidad de mostrar una comunicación para actuar en prevención de conflictos, principalmente. Hay la necesidad de mostrar, de evidenciar la calidad y cantidad de proyectos sociales y su impacto en el desarrollo local. También es necesario informar sobre temas relevantes, como son informes de sostenibilidad y uso de agua. Así también que se informe en el territorio los alcances de los nuevos proyectos mineros, su avance, la fiscalización que se le hace y los resultados de ésta. Muchas veces las autoridades y actores locales deben de viajar a la ciudad de Lima con sus propios recursos y dedicando su tiempo para ver si alguna autoridad lo recibe y le informan del desarrollo de un proyecto. Cuando es el gobierno nacional que da las autorizaciones, sobre todo en mediana y gran minería, la que debe estar presente en los territorios informando sobre el alcance de estos proyectos. Se requiere también generar espacios donde nos escuchemos, nos escuchemos sobre las preocupaciones que existen alrededor de la minería, cuáles son las posiciones y cuáles son los consensos que se pueden generar sin juzgarnos. Y en base a eso, poder proponer iniciativas que fortalezcan este binomio entre minería y desarrollo. ¿Qué se debe de hacer? Lo que se debe hacer para llenar todos estos espacios que hemos visto, que se vienen generando de años atrás y que no se han atendido de una manera decidida, contundente, debemos de trabajar con un enfoque integral y participativo. Lo importante, o la buena noticia, es que esto ya empezó. Y esto ha empezado, y quiero mostrar tres casos o tres iniciativas que confirman cómo esto ya empezó, este trabajo de una solución con un enfoque integral. Y quiero referirme a estas tres iniciativas. La primera es el círculo virtuoso para la promoción y buen aprovechamiento de los recursos mineroenergéticos que llevé al sector energía y minas y que se implementó entre abril del 2018 y septiembre del 2019. La segunda iniciativa es la visión de la minería que se elaboró en el seno de RIMAI, que es este centro de buenas prácticas y convergencia, o de convergencia y buenas prácticas, que también se impulsó en el Ministerio de Energía y Minas entre octubre del 2018 y febrero del 2019. Y finalmente, las propuestas de medidas normativas y de gestión y de política pública para el desarrollo de las actividades mineras sostenibles que han sido elaboradas por la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible que fue creada en septiembre del 2019 y que hace poco se ha hecho una presentación de esas propuestas a las que arribó la Comisión. Como digo, estas tres iniciativas están sumando para trabajar en este enfoque integral que requerimos en este binomio y relación de minería y desarrollo sostenible. En el tema del círculo virtuoso que se empezó con su implementación en el Ministerio, se trabajaron sobre cinco ejes. Uno, el eje uno, es velar por el que los recursos que genera el sector finalmente genere bienestar y desarrollo en las regiones con actividad minera energética. Será un primer eje en donde, trabajando con los demás sectores de gobierno, trabajando con el Fondo de Adelanto Social, se buscaba implementar o impulsar este cierre de brechas con los recursos que genera la minería. El segundo eje, la descentralización y fortalecimiento institucional. La importancia de la presencia de la autoridad de energía y minas en los territorios donde se desarrolla la actividad. justamente para dar confianza a la ciudadanía en el rol que debe cumplir el gobierno y el Estado en velar por el cumplimiento de las obligaciones y de los compromisos asumidos y también de la buena inversión de los recursos que se generan. El tercer eje, la sostenibilidad ambiental. Importante, promover las mejores prácticas en temas ambientales, tener un rol muy proactivo como Ministerio de Energía y Minas para promover estos buenos estándares ambientales en las empresas del sector antes de que entre OEFA o el Ministerio del Ambiente aplicar la sanción, trabajar de manera proactiva en promover actividades que estén cuidando y respetando el ambiente. Y sobre todo en este eje de sostenibilidad ambiental la remediación de los vacíos ambientales. Como mencionaba, es uno de los temas que ha sido expresamente identificado como algo que afecta el avance de la actividad porque hay temas del pasado que aún no han sido resueltos. Es importante la priorización y que se empiece a trabajar de manera sostenida y decidida en la remediación de los vacíos ambientales. Como se empezó en el Ministerio en los últimos años donde se incrementaron el presupuesto para la remediación de estos vacíos y se iniciaron otras iniciativas complementarias para mejorar la gestión. El cuarto eje, la promoción y buenas prácticas de las actividades del sector. Como mencionaba, se conformó el RIMAI, ese Centro de Convergencia y Buenas Prácticas y se consensuó una visión de la minería en 2030 con distintos actores. Muy importante que entre los distintos grupos de interés se ha trabajado en una visión que ahora vamos a ver un poco más sus detalles. Y finalmente, el quinto eje, la promoción de las inversiones con competitividad y sostenibilidad. Cómo mejorar el espacio para que se puedan dar las inversiones en minería con, por ejemplo, la ventanilla única virtual que permite simplificar y acelerar los procesos sin reducir estándares ambientales en esas autorizaciones. O la mesa ejecutiva que se conformó en el Centro de Competitividad, en el espacio del Ministerio de Economía y Finanzas, ahí en el Consejo Nacional de Competitividad, donde se puede, digamos, llevar propuestas de mejoras normativas. Eso en cuanto a esa primera iniciativa que nos da insumos y nos marca una dirección en lo que tenemos que trabajar para fortalecer este binomio de minería y desarrollo. Luego tenemos la visión de la minería en 2030, que fue consensuada, como mencionaba, en RIMAI, por distintos actores relacionados con el sector minero, en donde se priorizaron actividades que en las siguientes etapas, ahora el doctor Miguel Inchausti nos va a comentar un poco cuáles son estas siguientes etapas de la visión minera que está impulsando la iniciativa de RIMAI. Entonces, esas actividades priorizadas han identificado el fortalecer capacidades de gobiernos regionales, en lo que es justamente la inversión de los recursos que generan minería y el enfoque en el desarrollo, difundir a otras mejores prácticas en la cadena de valor minero, es un poco lo que ya hemos venido diciendo, importantísimo promover la innovación y la tecnología, impulsar un marco legal moderno, innovador, manteniendo altos estándares ambientales y sociales, asegurar los espacios de articulación permanente, que sean multiactor, público, privados, formular e implementar un plan integral para la erradicación de la minería ilegal, sin duda, y también que se trabaje en mejorar los procesos de formalización minera y finalmente promover los enabonamientos y diversificación productiva en los territorios. Entonces, más o menos ahí vamos viendo una relación entre estas iniciativas, todas enfocando prácticamente a los mismos temas. Y finalmente, la otra iniciativa de esta Comisión para el Desarrollo Sostenible, que también coincide en muchos de los temas identificados en las propuestas anteriores y también hace una división de cinco ejes y habla del eje del entorno social, donde también identifica la necesidad de que cada región trabaje e invierta los recursos que generan y medirían el cierre de brechas, la generación de oportunidades, la diversificación productiva, también tener un enfoque en el cambio climático, lo que es muy importante, fortalecer capacidades de las comunidades también para nivelar un poco la balanza en las negociaciones y acuerdos que se llega con los otros, con el sector, digamos, con las empresas o con el propio Estado. Otro de los ejes que concluye la Comisión es el referido a la gestión ambiental, la necesidad desde el inicio en los estudios ambientales, tener un acompañamiento de la autoridad para garantizar el resultado de ese estudio y que dé confianza a la población, incluso sin duda con participación de la propia comunidad en el desarrollo de estos espacios previos a la elaboración del estudio o en proceso para que vayan conociendo los alcances del estudio que se están desarrollando y le dé la tranquilidad y el conocimiento de lo que se está haciendo. La mejor en la calidad de los indicadores, indicadores en cumplimiento de obligaciones sociales, evidentemente coincide esta Comisión en la necesidad de atender la remediación de los pasivos ambientales, en el tema regulatorio también coincide en mejorar el modelo regulatorio también para las exploraciones, el proceso, hacer un proceso de seguimiento, un acompañamiento permanente del análisis de calidad regulatoria que lo que ve es la eficiencia normativa y que esta no genera obstáculos innecesarios para el administrado, habla también de la ventanilla única que ya la mencioné anteriormente. Respecto al aporte fiscal y uso de los recursos mineros, concluye la Comisión que el sector minero es esencial para la economía y el desarrollo del país, que es algo que hay que valorar realmente. Menciona la necesidad de priorizar la inversión en cierre de brechas según necesidades existentes. También menciona algo que es importante en cuanto a la acción de la SUNAT y la importancia de que se haga la valorización de concentrados y revisión de cadenas de valor en lo que es la evolución del IGB dentro de la labor de SUNAT, la creación de formularios electrónicos que visibilice información sobre los aportes y la contribución de la minería, incluso por proyecto, la necesidad de contar con planes de desarrollo y uno de los temas muy importantes también es que el propio gobierno nacional elaborando diagnóstico de brechas sociales que acompañen los proyectos de inversión que se van a desarrollar. Finalmente, minería informal ilegal, un trabajo para mejorar los procesos de formalización a opción de tecnologías y una acción decidida en la lucha contra la minería ilegal. Reflexiones que nos da lo que he comentado, esto de lo que hemos venido conociendo durante años de vacíos, de temas no atendidos en cuanto al buen aprovechamiento de los recursos, a preocupaciones en el tema ambiental, presencia del Estado para dar confianza, ¿qué reflexiones nos trae? Que no solamente se trata el tema de minería y desarrollo, no solamente se trata de medir el PBI o de ver cuánto es el aporte de la minería en las exportaciones o de conocer el monto de los impuestos que se trata. Además de esto, lo que debemos es proyectar el desarrollo de la región y del territorio, lo que se necesita para cerrar brechas de pobreza, para mejorar la educación y la salud, que las autoridades mejoren su gestión en inversiones y que nos preparemos para enfrentar mejor el futuro que nos viene. Y en esa idea debemos reflexionar también sobre algunas cifras que se han venido dando en lo que son inversiones ejecutadas, en este caso, en Arequipa. ¿Cuál ha sido el monto total de inversión en salud? ¿Cuál ha sido el monto total de inversión con recursos provenientes de la actividad minera en Arequipa? Entonces, ahí vemos como, por ejemplo, en salud, con los recursos totales, se ha venido invirtiendo 11%. Y lo menciono porque es algo que hoy ya nos toca vivir con mucha dureza, ¿no? Nos enfrentamos a algo que seguramente ya se sabía, pero hoy día, por la pandemia, se hace visible. La necesidad de tener un sistema de salud mejor preparado, no solamente en Arequipa, en nuestro país en conjunto, ¿no? Pero específicamente en Arequipa vemos cómo las inversiones se han venido dando, priorizando transportes, lo que es inversión agropecuaria, ¿no? Y en el caso de la inversión global de los recursos que recibía la región de Arequipa, salud, con 11%, y si nos enfocamos específicamente en minería, 7.9%, ¿no? Entonces, ahí hay algo, por ejemplo, que como ciudadanos, como universidades, como empresas, como sociedad civil en Arequipa, creo que debemos empezar a ver, ¿no? Luego, el avance en la ejecución de inversiones con todas las fuentes, ¿no? Del 2012 al 2019, cómo han ido los presupuestos y los devengados, ¿no? Entonces, en el cuadro de arriba de la izquierda vemos el total de la ejecución de inversiones de todos los recursos y en el cuadro de arriba de la derecha solamente lo que es minería, ¿no? y vemos cómo, digamos, no es de este año únicamente ni el año anterior, sino de años anteriores, cómo no se llega a invertir el 100% de los recursos que se reciben y los recursos que no se invierten regresan al tesoro público. Entonces, en realidad, si vemos el 2019, casi el 50% de los recursos totales no se invirtieron en Arequipa y estamos hablando de muchísimo dinero, estamos hablando de un presupuesto de 2.800 millones de soles y casi la mitad no se invirtió. Lo mismo en el caso de los recursos que provienen de la minería. De esos 2.800 millones de soles, 1.000 millones provienen de la minería solamente en el año 2019, ¿no? Y solamente se invirtió el 55%. Y ahora si vemos los cuadros de abajo están referidos a inversiones en salud. Con todos los recursos que recibió Arequipa en el 2019 solamente se invirtió 40% en salud. Es decir, se invirtió 93 millones de 228 millones de soles que se recibieron. Y solamente vemos los recursos de minería que se asignaron al sector salud de 30 millones de soles, solamente se invirtieron casi 9 millones, 8.800.000 soles. Es el 30%. Entonces, esto lo que nos tiene que mostrar es justamente lo que genera estas brechas que no solamente no se invierte necesariamente en cierre de brechas los recursos que genera la minería, sino que los presupuestos que se aprueban no se invierten de manera adecuada. Una cosa que también tenemos que ver y la verdad es que da mucha pena ver cómo ya se sabe que, por ejemplo, los porcentajes en los que es establecimiento de salud lo que tiene una capacidad instalada inadecuada. En Arequipa el 80% de establecimientos de salud tienen una capacidad instalada adecuada y se está devolviendo plata porque no se invierte el presupuesto. Pero Arequipa no es la única región con ese problema. También lo vemos en Anca, Chapul, y esa es una información del MINSA reciente de enero de este año. Entonces, lo mismo en el tema de laboratorios. Bueno, el tema de hospitales también 69% de la capacidad instalada de hospitales en Arequipa es inadecuada. Y en laboratorios el 100% de la capacidad instalada es inadecuada. O sea, esto lo que nos tiene que hacer es motivar a un cambio en donde todos tenemos que unirnos para mejorar esta gestión. No se trata de criticar o cuestionar lo que ha ocurrido. Esto lo que nos tiene que ayudar más bien es mirar para adelante y ver cómo nos unimos en un proceso para mejorar este aprovechamiento de estos recursos y, por qué no decirlo, cómo hacemos que esos recursos se incrementen. Seguimos con estas reflexiones. Ya estoy terminando. los recursos naturales como decía es una oportunidad que nos da nuestro país y es una responsabilidad también que tenemos el aprovecharlos y son un medio para lograr un fin mayor. El aprovechamiento de los recursos naturales como he mencionado no es el fin no es el objeto el objeto es el desarrollo y hay que ver cómo los aprovechamos con buenas prácticas sin afectar otros sectores económicos y esos son los consensos que estamos obligados como peruanos a construir ante esta situación que vemos que realmente no es de hoy día sino es de muchos años atrás de subdesarrollo de brechas que tenemos en lo que son necesidades básicas. por eso como de qué manera podemos trabajar en cambiar esta situación a la luz de lo que vemos y lo que conocemos es hacer visible los roles mayor bienestar con los recursos que generan hoy y el futuro muchas veces los ciudadanos están preocupados por el futuro quién va a fiscalizar cuando un proyecto no es para cinco o diez años los proyectos pueden ser treinta cuarenta cincuenta años y muchas veces los ciudadanos de hoy no van a estar en ese momento entonces quién garantiza que el cuidado de hoy se mantenga futuro es algo que también yo he sentido y he escuchado en mis reuniones con distintos en distintos territorios en las que he estado el rol de los ciudadanos también es importante y de la sociedad civil que es promover un diálogo evitar actos de violencia como estamos viendo el día de hoy en ciertas zonas en nuestro país pero para evitar digamos llegar a esos extremos la ciudadanía también tiene un rol y el rol es exigir y hacer seguimiento para que la empresa y sobre todo al estado como garante le exija a la empresa que cumpla con sus compromisos y con sus obligaciones entonces como ciudadanos y como sociedad civil debemos estar atentos a dialogar pero también hacer seguimiento a que se cumplan esas obligaciones y compromisos ¿cómo podemos mejorar y avanzar? ¿cómo podemos fortalecer estas iniciativas que ya están encaminadas y que se pueden encontrar en los distintos espacios de información? necesitamos escucharnos necesitamos interactuar más para construir consensos necesitamos hacer visibles las propuestas que consensuemos y darles continuidad necesitamos ver y sentir avances para creer para creer en un estado que nos dé la confianza para creer en la actividad que desarrolla la empresa para eso tenemos que interactuar más y como complemento a estas tres iniciativas que se han iniciado y que las he explicado tenemos dos digamos iniciativas que refuerzan eso que se ha venido trabajando que es este centro RIMAI de convergencia y buenas prácticas que el ministro de energía y minas lo tiene desarrollando y que ahora el panelista autor Miguel Inchausti que fue viceministro de minas lo va a explicar más y que este centro de convergencia y buenas prácticas que es bueno que se informe sus alcances la visión de la minería al 2030 que construyó consensuadamente con la idea de impulsar generar beneficios tangibles buenas prácticas con altos estándares ambiental y social fortalecer la institucionalidad y la gestión pública como se aprovechan mejor los recursos que se provienen del aprovechamiento de nuestros recursos naturales mejorar la competitividad y el foro de minería y desarrollo que Lucía Ávila que también es panelista el día de hoy va a explicar un poco más a detalle que es un espacio justamente que lo que busca es el escucharnos el interactuar el mostrar distintas informaciones que sean de interés de los ciudadanos y que se articule y que se genere todo el conocimiento que hoy día no es visible o que es necesario generar hasta ahí entonces es mi presentación y espero haber sido claro con los temas que he expuesto así es que nuevamente muchas gracias por la participación de todos y le doy paso para que Jaime continúe con el evento muchas gracias muy bien muchas gracias doctor Francisco Ismo por su exposición bien les recordamos a todos nuestros seguidores a través de las páginas de la Universidad de San Martín de Porres estamos tratando el tema minería y desarrollo binomio impulsor de crecimiento y bienestar tras la exposición del doctor Francisco Ismo vamos a ir panelista por panelista cada uno va a tener entre siete y diez minutos para analizar lo que ha expuesto el doctor Francisco Ismo le recordamos a todos que estamos también a través de Radio Libertad agradecemos a TV Sur al canal 10 de Rimelsa del Pedregal al distrito de La Joya Santa Rita de Siguas a la corporación El Pueblo a Radio Austral de Camaná a conversando por la web con Juan Palo y todos los medios que están siguiéndonos en este momento muy bien minería y desarrollo binomio impulsor de crecimiento y bienestar somos Ventana San Martiniana como cada martes tratando un tema de coyuntura un tema de interés a nivel regional y nacional le vamos a dar el tiempo a partir de este momento al economista Juan Manuel Benítez ex ministro de agricultura y riego en el Perú entre los años 2014 y 2016 el tiempo es de usted señor Juan Manuel Benítez muy buenas noches quiero agradecer a la Universidad San Martín por esta invitación y a partir diciendo que la verdad saludo el el tema del evento creo que es muy importante la reflexión que ha hecho el señorismo desde su presentación cuando habla sobre la minería como un medio y sobre todo empezar a mirar más allá de la minería en sí sino el desarrollo del territorio y ahí es donde creo se inicia un camino interesante de sinergias con el sector agrario son absolutamente viables ambas ambas actividades económicas pero eso pasa definitivamente por una mirada un poco más amplia una mirada un poquito más más arriba que es una mirada más de territorio si yo empiezo a ver la dinámica que ha tenido nuestro país en crecimiento en particular comparando por regiones vamos a notar claramente que efectivamente la minería es el motor que empuja pero otras actividades se van quedando muy lejos y se perciben algunas incluso como competencia la agricultura mira pasar a la minería por delante de sus campos y siente que ellos no están lamentablemente en una en una situación cómoda y eso genera algunos resentimientos y eso genera toda una serie de problemas que no voy a entrar ahora digamos a a contar sino simplemente señalar eso y entonces ahí hay que ver cómo la minería se convierte más bien hoy día en un gestor de desarrollo cómo apoya cómo genera con sus capacidades no solamente financieras sino de recursos humanos el poder impulsar otras actividades y para eso hay que tener clarísimo algo que también ha señalado Francisco es y es una recomendación de la comisión que mencionó al final es tener un plan de desarrollo hacia los años 70's 80's existía incluso un instituto nacional de planeamiento y que luego con las con los cambios que hubieron a partir de los de los 90's lamentablemente nos deshicimos de todo ese esquema de planeamiento por considerarlo quizá digamos contrario a la ideología o a la vamos a decir no ideología sino al modelo de mercado en ese momento se pensaba que la planificación era esta planificación centralizada venía más bien a hacer que el estado tratara de meterse en todo y resolvía todo y entramos en un conflicto con el planeamiento pero en verdad hay que tener claro que hay que planificar es necesario planificar se planifica en las casas se planifica en las empresas y por qué no planificar en el territorio y entonces ahí es clave identificar no solo las brechas sino identificar las potencialidades del territorio donde obviamente la minería va a estar presente pero también otras actividades económicas como la agricultura para mencionar una de las más importantes en nuestro territorio y entonces uno empieza a mirar que hay una cierta diferencia en las capacidades en las potencialidades de desarrollar negocios cuando vemos una pequeña agricultura pues familiar atomizada ¿no? y lo que va a requerir entonces es oye algunas medidas inteligentes y creativas ¿por qué no rompemos el ciclo de pobreza en las zonas aledañas a la minería empezando a mirar cómo generamos economías de escala cómo cambiamos esta mirada del pequeño productor disociado más bien a llevarlo a tener emprendimientos mucho más digamos cohesionados como con asociaciones pero mirando ya no solamente su mercado local sino mirando el mercado nacional con entusiasmo pero ¿por qué no el mercado internacional? y claro eso el salto no es fácil y obviamente la minería no puede hacerlo esto de manera aislada solo para eso hay otros actores y aquí es importante abrir creo yo la discusión a ver estos otros actores que han estado fuera mirando desde la tribuna que no han sido convocados por ejemplo los exportadores del Perú somos una potencia en exportación de alimentos y ya estamos llegando a ciertos límites en costa pero estamos mirando definitivamente qué pasa en la sierra donde tenemos agua tenemos buenos suelos y tenemos ventanas de producción que no las tenemos en la costa la pregunta es ¿y por qué entonces todavía no hemos dado ese paso? algunas empresas lo han hecho de manera tímida pero están llegando digamos a zonas donde están hoy día sembrando paltas por ejemplo a 2.800 metros de altura pero necesitamos más y en ese sentido yo creo que si los convocamos y la minería como un gestor como un actor importante no que sustituya el Estado pero sí que puede lograr convocar también al propio Estado para generar planes de desarrollo de largo plazo empecemos a ver cómo los involucramos en lograr conectar a los pequeños productores a cadenas de valor mucho más largas mucho más grandes que les empiecen a dar no solamente digamos mercado sino transferencia tecnológica que empiecen a ver cómo las productividades en su campo que hoy día son lamentables puedan ser mucho más grandes que crezcan a partir del manejo de buenas prácticas de insumos de calidad de semillas de calidad o también en el caso de las crianzas ¿por qué no? del mejoramiento genético entonces ahí es donde yo creo es importante la acción de la minería para poder propiciar esto para que exploten estos procesos y entonces en ese caso ya tenemos a todos los actores mirando el territorio porque hoy día cada ministerio hace lo que puede de manera sectorial vamos y ponemos una represa el ministerio de transporte viene y de repente pone una carretera que no conecta con la zona de producción donde está la represa de repente el ministerio de energía pone un sistema cierto de energía que tampoco tiene nada que ver ni con la carretera y menos con la irrigación porque no estamos mirando el territorio pero cuando nos concentramos en las potencialidades cuando diseñamos un plan de largo plazo de infraestructura mirando lo que va a ser de aquí a 30 años el desarrollo no solo de la minería sino de distintas actividades entonces ya tenemos un objetivo común sobre el cual convocar a todos los ciudadanos donde vamos a incluir a todos los ciudadanos entonces la situación cambia ya no es un conflicto entre actividades sino más bien es creación de sinergias ese es el espacio donde vamos a poder incluso convocar al propio estado que está un poco distraído ¿no es cierto? en solucionar sus problemas sectoriales más bien a un espacio en el cual todas las partes conversan y conectan y donde además a partir de ese plano que debe ser gestado y también ¿por qué no? ejecutado por las regiones con apoyo con soporte del nivel nacional podamos dar rendición de cuentas no solamente por el nivel de ejecución que es importante los números importan sino ¿cuál es el impacto que estamos generando en la calidad de vida de las personas en el cambio de su situación respecto al nivel de pobreza ¿no es cierto? y a la mejoría que tiene en términos incluso de factores humanos entonces yo creo que esto esto es una reflexión que a mí me parece muy muy válida de lo que he escuchado de Francisco que creo que hay que empezar a mirarla con entusiasmo la mejor manera de plantear el diálogo de aquí para adelante la mejor manera de impulsar proyectos mineros es que la gente entienda que donde hay minería hay desarrollo no solamente del propio proyecto y lo que significa en cuanto a recursos sino como esta empresa como las empresas mineras jalan al resto como desarrollan capacidades como le permiten dar saltos al territorio hacia mejoras significativas como acabo de repetir en indicadores que seguramente podemos discutir varios como el índice de desarrollo humano entre otros yo creo que ese es el tema más importante el que el minero entienda también que si mi vecino está bien yo estoy bien ese es el mensaje no es solo mi empresa no es solo yo pago impuestos no solo yo colaboro y estoy bien sino como muevo la aguja como hago que el territorio se desarrolle mejore y en ese espacio va a dejar de depender va a dejar de depender de la minería hoy día vemos situaciones en las que la empresa minera está como no está invirtiendo dinero en mejorar algunas actividades productivas pero no ha logrado romper el nivel de dependencia sigue siendo el gran mercado de los textiles sigue siendo el gran mercado de la agricultura familiar cuando en realidad debemos desacoplar a la minería y la única manera de hacerlo es convocar otros actores y en ese espacio vuelvo a repetir mirando las potencialidades del territorio orientadas hacia un mercado local nacional e internacional poner a los actores que corresponden para lograr dar estos saltos ahora esto obviamente tiene que ser absolutamente inclusivo no puede ser solo los que tienen la posibilidad de engancharse a una cadena de valor también estarán los que tienen digamos más orientación hacia la autosubsistencia pero también con ellos se puede trabajar perfectamente también con ellos podemos desarrollar por ejemplo un factor que hasta ahora vemos con cierta lentitud que impulsa el estado en zonas más desarrolladas como los CITES o sea cómo lograr que los CITES empiecen a mirar los cultivos y crianzas que van a tener mercado en los próximos años y cómo estos CITES pueden convertirse en centros de transferencia tecnológica una de las grandes deficiencias en agricultura la asistencia técnica cómo hacer que estos CITES se conviertan además en posibles certificadores de capacidades que logren incluso levantar los niveles educativos técnicos en una zona donde los muchachos puedan tener mercado de trabajo si tengo una cadena de valor que se desarrolla tengo un CITES donde me capacito ya no voy a necesitar importar de repente técnicos de otras partes sino que los propios locales podrán manejar la inseminación artificial podrán manejar la fertilización de los suelos etcétera entonces son dinámicas que creo yo hoy día a partir de lo que hemos visto son absolutamente posibles y no es nada nuevo ya hay algunas empresas que lo están haciendo un poco más adelantadas quizá otras todavía están un poquito más en miradas más retrasadas pero yo creo que esa es la manera si tenemos claro el objetivo si tenemos un plan de desarrollo a largo plazo si tenemos a la minería comprometida con ser el gestor de ese desarrollo que ser el que convoque a los actores yo creo que definitivamente no hay resultado diferente al que el país entre en una dinámica que necesita a partir del bicentenario que está próximo muchas gracias muchas gracias agradecemos al economista Juan Manuel Benítez ex ministro de nuestro país ministro de agricultura y minas muchísimas gracias les recordamos que somos ventana sanmartiniana el tema que estamos tratando el día de hoy es minería y desarrollo binomio impulsor de crecimiento y bienestar recordamos también a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en zoom y a través del facebook que pueden dejar sus preguntas vamos a tener un tiempo para transmitírselas a nuestro expositor el día de hoy al doctor Francisco Ismoes bien continuamos con nuestro segundo panelista invitamos al PSD Bram Willens el expresidente y fundador del centro de competencias de agua y gerente general de la empresa Aqua Andes Innovation bienvenido buenas noches Bram bueno muy buenas noches muchas gracias a todos por organizar este muy interesante seminario creo que ha sido muy interesante y muy estructurado la participación la exposición que ha hecho Francisco y a su vez recojo también mucho de los comentarios tanto por Francisco como por Juan Manuel en este tema ciertamente estamos hablando de un tema complejo un tema que no tiene una solución fácil y que los retos son digamos universales pero las soluciones tienen que ser aterrizadas en contextos específicos y hay un factor fundamental en resolver cualquier problema mejor dicho más que resolver problemas lo que hacemos es gestionar problemas porque a la hora que resolvemos uno se aparecen dos, tres al frente es el talento humano el motor de todo cambio el motor es lo que tenemos que lograr es que más y más personas talentosas es decir estamos hablando de personas que tienen capacidades no tienen que ser necesariamente profesionales egresados de universidades con doctorados no estamos hablando de personas que son conocedores de lo que tienen que saber tienen un compromiso social marcado y tienen capacidad de decisión si tenemos más de esas personas con las herramientas adecuadas y con la autoridad adecuada todos los problemas se resuelven en los momentos lamentablemente Arequipa ahora está sufriendo esta ola de contagios hace un tiempo fue Iquitos empezamos con Lima etc ningún país en el mundo ha estado preparado todos han sido rebalsados y en el contexto peruano esta situación lo que nos está demostrando quisiera acá un minuto nada más para resaltar ello lo que nos está demostrando es que no podemos ser indiferentes como ciudadanos y no dejar que todo sea resuelto o por la autoridad de turno o por la institución X como ciudadanos tenemos que exigir que nuestros gobernantes hagan bien el trabajo que nuestras empresas cumplan con lo que tienen que hacer tenemos que ser intolerantes con la corrupción el Perú está padeciendo grandes problemas por grandes corrupciones y porque hay mucho sinvergüenza que se aprovecha de aquello que es de todos por eso que estamos pagando esto y por eso que tenemos médicos y personal de salud que no están con las herramientas que tienen y porque no se han gastado el dinero porque hay una mezcla de mediocridad con corrupción en muchos flancos y eso es lo que tenemos que combatir nosotros yo creo que este tipo de eventos que nos trae juntos nos trae a personas que buscamos resolver problemas desde el ángulo donde podamos estar ahí yo quiero un poco entrar al tema del agua disculpa que sea tan directo con algunas apreciaciones pero digamos las situaciones muchas veces no permiten ser diplomáticos en algunos puntos el tema central digamos lo que estamos hablando lo que habla Francisco es y ahí concuerdo plenamente la minería no es el fin es un medio para lograr el desarrollo sostén así como es la agroexportación así como es el comercio etcétera son motores que pueden generar dinámicas económicas que a su vez permiten darle fluidez para que nos encaminemos hacia el desarrollo sostenible y acá es importante entender qué cosa es desarrollo sostenible desarrollo sostenible es la combinación de crecimiento económico con sustentabilidad ambiental y paz social si no logramos ese triángulo vamos a seguir teniendo los mismos problemas que pueden ser resueltos o sea ahora estamos en un contexto global donde los recursos naturales están siendo cada vez más limitados donde el impacto del hombre es cada vez más fuerte el COVID es una consecuencia de ello hemos deteriorado ecosistemas y estos virus que siempre han existido de pronto saltan al ser humano con las consecuencias que tienen entonces cualquier desarrollo que queramos hacer tiene que estar articulado con ello el agua es la columna vertebral del desarrollo sostenible y el agua es también la columna vertebral de la salud pública y el agua va a ser la columna vertebral de la reactivación económica entonces tenemos que como país en ese sentido trabajar en abordar los retos de siempre que es gestión de la cantidad de la calidad de la accesibilidad del agua y para eso necesitamos ver nuestro entorno la gestión del territorio como mencionó José Manuel es a través de las cuencas las visiones de cuencas donde tenemos un conjunto de actores tratando de armonizar nuestros intereses alrededor de un bien finito y que es agotado el problema de la gestión del agua no es un problema técnico no es un problema de ciencia no es un problema de dinero existen todas las soluciones que uno quiere tener están sobre la mesa el problema de la gestión del agua es la gestión política ¿cómo nos ponemos de acuerdo y para eso nosotros necesitamos acuerdos bien elaborados bien estructurados y a su vez capacidad de realizar acción y eso siempre a través de procesos cíclicos o sea acuerdos van a digamos guiar las acciones y las acciones tienen que ser evaluadas para resetear los acuerdos cada cierto tiempo y aquí hay una oportunidad y esto creo que es uno de los temas que me parece muy interesante esta iniciativa que está impulsando Francisco y que me ha invitado a formar parte con mucho gusto quiero sumarme a este grupo humano que está buscando soluciones es la cooperación y la diplomacia alrededor del agua el agua es lo que nos desune y lo que nos puede unir todos necesitamos el usuario del agua que está en la parte de arriba dependemos los que estamos de abajo cómo lo va a usar él para que nosotros también podamos hacer nuestras actividades y podamos consumirlos y ahí hay una oportunidad bien interesante para trabajar alrededor de la cooperación y la diplomacia del agua y en el cual las empresas mineras así como los otros actores además de ser usuarios del agua y además de ser una actividad que puede dinamizar y catalizar muchos procesos pueden contribuir no solamente a hacer un uso más razonable del agua sino a su vez contribuir a mejores acuerdos y a implementar esos mejores acuerdos y articular y contribuir no solamente con dinero con el cano o sea no hay que ver a la empresa minera como o cualquier otra empresa como si fuera el pagador de impuestos el que tiene la caja chica no es además de eso es una fuente de redes es una fuente de capital humano que pueden contribuir a resolver problemas que van más allá del ámbito minero les quiero comentar una anécdota bueno un caso de los que vengo investigando por ejemplo en muchos lugares de la sierra por la geología propia tú tienes y justamente eso es atractivo para la actividad minera en las partes altas tú tienes mucho material pirítico y hay zonas como la cordillera blanca que por el retroceso glaciar este material pirítico se expone entre contacto con agua y oxígeno se generan aguas ácidas aguas ácidas movilizan metales y tú tienes fuentes naturales de acidificación con pH 3 4 ¿quiénes saben resolver problemas de aguas ácidas? Empresas mineras porque tienen que lidiar con eso todo el tiempo ahí hay una oportunidad por ejemplo de trabajo conjunto entre las empresas mineras y las empresas de aguas saneamiento mucho más allá del ámbito de acción porque estamos hablando en una zona por ejemplo donde no hay minería y donde esas capacidades ese conocimiento ese know-how puede ser transferido y construir soluciones a problemas que le son comunes entonces en ese sentido pensar en una visión de cuenca pensar en actores que coordinan y cooperan y que conjuntamente tienen cuidado ¿no? de recursos limitados y finitos como es el caso del agua como son los recursos de suelos podemos catalizar muchos procesos y en ese proceso el rol por ejemplo de la universidad es sumamente clave yo he visto muchos paneles de discusión de gobernanza de agua etcétera donde siempre faltaban dos actores las compañías mineras y la academia o estaban o estaban pero estaban de adorno ¿no? entonces íbamos como la academia estábamos de adorno para la foto final y ya se acabó ¿cuál es la utilidad de digamos cuál es el rol acá que puede jugar muy fuerte la academia? la academia es uno de los pocos espacios instituciones donde uno puede anclar procesos de largo plazo las empresas tienen otra dinámica los gobiernos tienen otra dinámica y además con esa rotación de personal que tenemos no sé cuánto será la vida media de un ministro debería que ser una estadística de cuántos ministros hemos tenido cuánto han durado yo creo que son seis meses más o menos ¿no? hay unos muy pocos que han durado como es el caso de ¿cómo se llamaba? el antiguo ministro del ambiente en la época yo antes creo que fue el único que duró como cuatro años y dos meses ¿no? pero los demás entran y salen y yo creo que digamos si a mí el día de mañana me propone ser ministro yo decir que no porque no sé cuánto tiempo voy a durar ahí pero bueno eso impide por ejemplo que hayan este proceso de largo plazo ¿no? entonces en este aspecto un poco para redondear nada más mi participación hay muchas cosas que se pueden tocar pero yo diría lo siguiente el agua la gestión del agua es la gestión política del mismo esto nos da una oportunidad de establecer una cooperación y una diplomacia alrededor del agua de armonizar intereses de los diferentes actores las empresas mineras en este caso que estamos tocando el tema además de ser un usuario del agua y por lo tanto formar parte de esa gobernanza dentro del nuevo marco de la ley de los recursos cídricos es un dinamizador pero también es un actor de cambio porque la presencia de una empresa minera genera cambios en el largo plazo ahora el rol de nosotros las otras entidades de aprovechar estas oportunidades para justamente generar las capacidades y ahí el factor humano quiero terminar con eso es clave y en ese sentido ese binomio ¿no? minería desarrollo si es posible siempre y cuando estamos articulando todos y la academia tiene un rol muy importante para proveer entre otros la ciencia que provee la ciencia la ciencia provee independencia transparencia y provee los indicadores para tomar decisiones en situaciones complejas que es la que lidiamos todos los días nada más agradecer nuevamente por la invitación y muchas gracias bien muchísimas gracias a Brandon Williams por su exposición por ese análisis que ha hecho a lo expuesto por nuestro invitado el día de hoy al doctor Francisco Ismoes vamos a seguir analizando lo que ha mencionado esta noche nuestro invitado Francisco Ismoes y el tiempo ahora del análisis lo va a tener el doctor Miguel Inchausegui él fue ministro viceministro de minas también del gobierno viceministro de minas y le vamos a dar el tiempo para que analice desde su perspectiva adelante Miguel muy buenas noches bien se nos fue un poco la señal con Miguel Inchausegui pero en breve seguro va a estar nuevamente con nosotros les recordamos estamos tratando el tema minería y desarrollo binomio impulsor de crecimiento y bienestar pueden dejar sus preguntas a través del chat oficial de la transmisión en zoom también a través del facebook nosotros vamos a reproducir esas preguntas posterior a la presentación de cada uno de nuestros panelistas para que Francisco Ismoes las analice y nos dé una respuesta a todos bien ya está nuevamente con nosotros Miguel Inchausegui adelante Miguel si disculpen se fue la señal pero bueno quería primero agradecer por la invitación para ser panelista en este evento tan importante y lo que quería era básicamente comentar en torno a que como lo expuso Francisco en su presentación esto es un tema que se ha venido reflexionando años tras año con respecto a cómo hacer que la minería realmente sea un aliado al desarrollo han habido estudios análisis de muchas entidades internacionales y nacionales pero al final siempre se llega a la pregunta de cómo generar consensos cómo construir confianza y creo que eso para mí es la razón que tenemos que todos enfocarnos para poder generar eso porque en la medida en que los actores que tienen alrededor de una Miguel se cortó tu audio a ver vamos a corregir ahí el audio bien mientras nuestro panelista Miguel Inchaustegui va corrigiendo el tema de la señal vamos a darle la bienvenida porque ya está mi compañera como moderadora también Lorena Nova se ha incorporado también Lorena ya con nosotros ahí está nuevamente Miguel adelante Miguel a ver si probamos el audio encendemos el audio ahora me escuchan excelente muy bien ya bueno no sé qué está pasando con internet pero bueno lo que yo quería comentar era básicamente que el esfuerzo que se hizo de construir el centro de convergencia y buenas prácticas RIMAI y eso trajo como consecuencia generar la visión de la minería en 2030 en un espacio multiactor creo que eso es un hito importante y complementa mucho con lo que ha comentado Francisco en su exposición de generar este círculo virtuoso para lo a ver nuevamente parece que el tema del audio está pasando por ahí algunos problemas con Miguel Hinchabostey bien lo esperamos nuevamente recordamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en Zoom y a través del Facebook oficial de la Universidad de San Martín de Porres Filial Sur a través del Facebook oficial de USMPTV Filial Sur y también el material estará en el canal de YouTube el tema es minería y desarrollo binomio impulsor de crecimiento y bienestar nosotros una región como Arequipa que tiene minería y que es importante ir entendiendo estos temas lo hemos visto desde el punto de vista del tratado del agua vamos a verlo más adelante también con el análisis de Lucila Ávila socióloga y en este momento estamos con Miguel Hinchabostey ex viceministro de minas estamos Miguel si no sé si me escuchan si la verdad que no sé qué problemas hay con el internet mil disculpas lo que yo quería era reforzar el mensaje de que gracias a esa construcción del centro de convergencia y buenas prácticas minero energéticas que se basó en el entendido en que se tenía que construir confianza entre todos los actores lo más valioso de ese centro fue que se invitó a la sociedad civil a los líderes empresariales mineros y a los representantes del gobierno nacional y este que tienen que ver con las regiones también en ese espacio multiactor en ese espacio de convergencia se fijaron varios objetivos uno era construir una visión de la minería del 2030 primero a nivel nacional luego en las regiones mineras luego compartir las buenas prácticas que existen en el sector y que lamentablemente no se conocen o se conocen muy poco y también implementar ciertas acciones o proyectos que ayuden a complementar ciertas actividades que tienen que ver con la minería como por ejemplo la hoja de ruta tecnológica que es algo que se está implementando entre el Ministerio de Produce y el Ministerio de Energía y Minas puntualmente en la construcción de la visión de la minería en el 2030 en septiembre del 2018 se convocó a este grupo amplio de sociedad civil líderes empresariales del sector minero y autoridades de gobierno a construir en un espacio de reuniones durante seis meses diez reuniones se tuvo de toda una mañana cada martes se construyó un consenso en torno a cómo se ve que la minería cómo queremos que la minería sea al 2030 y lo más valioso que siempre rescato es que increíblemente actores que siempre están distantes en opiniones y siempre están críticos unos de los otros se pudieron poner de acuerdo y por qué y por qué fue eso fue gracias a que este pusimos al centro cómo hacer que la minería no sea el fin sino sea el medio para lograr el desarrollo y es así como tú puedes llegar a consensos puedes encontrar los puntos de unión los consensos mínimos para construir una actividad que ayude al desarrollo obviamente el ingrediente más importante para que todos nos pongamos de acuerdo en torno a una actividad es que la minería tiene que ser una actividad que no impacte que impacte lo mínimo posible y que genere desarrollo a su entorno no cuando esté operando o al término sino desde el inicio siempre sea ese actor que ayude al desarrollo de su entorno y lo otro que es importante es que esta visión no solamente dijo yo quiero ser así al 2030 sino qué tengo que hacer para llegar al 2030 con una actividad que sea aliada al desarrollo una actividad que genere consensos y que sea apreciada por todos y que tenga una buena gobernanza o sea los lineamientos bien nuevamente ahí estamos con el tema de la señal esta noche con Miguel bien ya tenemos algunas preguntas y es importante que quienes nos siguen puedan redactarlas de tal manera que nosotros las transmitimos tenemos unas ya en la transmisión en Facebook tenemos también aquí en el Zoom te doy pase Lorena buenas noches bienvenida gracias buenas noches a los especialistas al doctor Ismodes al doctor Brand al doctor Jaime Mujica y a cada uno de nuestros especialistas la verdad que esta noche nos ha jugado una mala pasada con el tema de la red estamos en una época de saturación de la red sin embargo estamos aquí presentes para poder compartir de este webinar minería y desarrollo y alcancé a escuchar algo muy importante que decía el doctor Dan Willis sobre la postura la presencia de la universidad y ese es justamente el trabajo que viene desarrollando la universidad San Martín de Porres cada uno de estos eventos de poder traer a técnicos y especialistas y escuchar la postura sobre todo en este momento cuando se requiere realmente planificación y estrategia para que nuestra economía repunte simplemente breve porque ya el señor Inchao seguidamente está conectado en el audio Ipsos hace poco ha realizado una encuesta donde 8 de cada 10 peruanos cree que la minería formal es el único motor económico que se necesita para reactivar nuestra economía si es que el señor Inchao si ya está nuevamente en línea podemos seguir escuchando tu discapacidad adelante Miguel si bueno gracias yo para complementar lo que estaba diciendo luego de este ejercicio de consensos entre todos estos actores en febrero del 2019 se logró presentar la visión ante el presidente y esta visión como yo estaba diciendo no solamente era bien nuevamente se nos fue Miguel al final seguro vamos a darle también un tiempo para que él termine la idea de lo que nos estaba expresando en ese momento bueno vamos a continuar y tenemos todavía ahí tenemos a Miguel para el cierre para el cierre de su exposición a Miguel adelante Miguel nuevamente si activamos el audio sí bueno mil disculpas no sé qué pasa con internet pero bueno yo para ir concluyendo porque tenía varias ideas que transmitir es básicamente esta visión fue entregada al presidente y de ahí lo que se ha definido son varios temas por hacer construir los mismos espacios en las regiones determinar en qué regiones donde hay actividad minera se puede generar ese espacio para tener consensos mínimos y poner al centro en la región al desarrollo y cómo la minería si es que se puede realizar o no cómo puede catalizar el desarrollo bien nuevamente se nos fue Miguel pero seguro al final siempre va a tener alguna opinión y de hecho vamos a si nos solicita vamos a darle ese tiempo final continuamos continuamos con nuestra última panelista es Lucila Ávila bienvenida Lucila a ella también se le pueden hacer las preguntas como a todos nuestros panelistas recuerden a través de la cuenta de Zoom donde estamos haciendo la transmisión y a través de la cuenta de Facebook oficial de la universidad vamos a continuar cuando por ahí todavía nos Miguel deseas cerrar con algo Miguel si bueno lamentablemente no he podido explicar bien pero lo que quisiera cerrar es diciendo que la minería gracias al ejercicio que se hizo con la visión ha definido acciones puntuales de cómo mejorar el sector cómo generar consensos generar los espacios en las regiones por ejemplo se está implementando las siete principales acciones que se han definido ahí se quieren generar grupos técnicos para ejecutar esas siete principales acciones una de ellas es la hoja de ruta tecnológica es de cómo hacer que los proveedores mineros puedan trabajar en forma consensuada con las empresas mineras y generar sinergias y generar que los proveedores mineros puedan realmente ser un generador de desarrollo para las regiones está alineado a la generación de clúster y el otro gran tema es que lo que busca RIMAI es proponer iniciativas de cómo hacer que las buenas prácticas no sean algo que no se conozca sino que sea difundido en todo el Perú y esas buenas prácticas ayuden alienten a creer en que la minería realmente es un aliado al desarrollo muchas gracias Miguel por su intervención y por participar también como panelista en este webinar de Ventana San Martín de Minería y Desarrollo Binomio Impulsor de Crecimiento y Bienestar ahora sí le daremos el tiempo entonces a Lucía Ávila ella es actualmente entonces coordinadora general de Foro Min exsecretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM exsecretaria también y gerente de proyectos de Social Capital Group adelante Lucía bienvenida igualmente tienes el tiempo para analizar lo expuesto por el doctor Francisco Ismo buenas noches qué tal mucho gusto muchas gracias por la información tengo una pequeña presentación que la voy a ir compartiendo solo una aclaración yo fui fui exgerente de Social Capital ya no lo soy bueno yo quería un poco este se ve mi pantalla ¿no? ok está perfecto ok muchas gracias bueno yo quería resaltar de esta visión general que ha hecho Francisco sobre los desafíos que todavía tenemos bastante pendientes como país para que este binomio minería y desarrollo sea eficiente lo que tiene que ver con la articulación y la necesidad de visibilizar avances ¿no? creo que no nos queda duda de la importancia económica de la actividad minera y como mencionó también una de las moderadoras ya por ejemplo este dato que acaba de salir de Ipsos ¿no? donde el 83% de los encuestados menciona si la minería formal es importante para la reactivación económica ¿no? y así como ese dato tenemos crecimiento de PBI aporte o sea hay mucha información que nos dice si minería y economía es importante pero esa misma realidad que nos nos despierta en la mañana ayer con los resultados de esa encuesta nos coge hoy con estas fotos de los camiones en el corredor sur ¿no? entonces son dos realidades de la minería que siguen conviviendo y siguen siendo un desafío permanente para esta actividad y para nuestro país ¿no? entonces cualquier mejora cualquier iniciativa tiene que partir de reconocer si el rol clave que ha tenido y tiene la minería ¿no? como gatillo para reducción de pobreza y para potenciar desarrollo sostenible pero creo también y creemos que también de reconocer los desafíos ¿no? y estos desafíos ya los han mencionado los mencionó Francisco y los diversos expositores o panelistas en sus temas tienen que ver con gestión pública y privada y en mi caso yo quería resaltar aquellos que tienen que ver con opinión pública y consensos ¿no? y no son desafíos conocidos ¿no? ya lo mencionó Miguel hay numerosos estudios desde hace 10, 15 años evaluaciones de diversos tipos de organismos que además de varios otros temas nos posicionan y nos indican si este tema de la comunicación de la articulación es un pendiente ¿no? hay necesidad de reforzar información de concertar mensajes de informar los temas relevantes mejorar las estrategias de comunicación entonces no son desafíos nuevos ¿no? entonces ¿qué está pasando? ¿qué es lo que no está funcionando? ¿no? tenemos una población que está desinformada que no accede a la información y por tanto sus posiciones carecen de evidencia que pueda hacerles cambiar de opinión tenemos un sector que no escucha las opiniones de la población y no ha sido capaz de incorporar estas opiniones en sus prácticas tenemos una población que no cree en las mejoras o los avances o las contribuciones que puede tener el sector minero privado ni tampoco en los esfuerzos que hace el Estado para que el impacto de la minería sea positivo no cree en la población nos sentamos a dialogar solo cuando hay conflicto y la verdad es que son todas las anteriores ¿no? que todas estas situaciones nos acompañan y nos siguen acompañando y nos conectan con diferentes públicos ¿no? a los que hay que llegar entonces si queremos mejorar sí necesitamos construir y ayudar a que haya posiciones informadas o sea a pesar que tenemos 20 años un poquito más de bus minero con mucha información disponible necesitamos seguir haciendo que esa información sea accesible pero también necesitamos escuchar ¿no? reconocer y incorporar cuáles son las opiniones y las posiciones de la población en las prácticas de los tomadores de decisiones y de las empresas y del Estado ¿no? ponernos de acuerdo y construir propuestas que ya lo han mencionado varios de los panelistas anteriores a mí ¿no? o sea además de información además de sentarnos de escuchar necesitamos sentarnos a ponernos de acuerdo y la visión de la minería del 2030 que impulsó RIMAI es un gran ejemplo de este esfuerzo y de esta necesidad que sigue vigente pero también necesitamos que esas propuestas esos avances no queden en el olvido ¿no? que esa visión no quede archivada sino siga estando presente en la agenda y que las necesidades de mejora ¿no? y esta mejora pasa porque los actores cumplan su rol y muchas otras pendientes que nos ha mencionado Francisco como los otros panelistas que no queden en el olvido entonces necesitamos también visibilizar entonces sobre esos desafíos hay oportunidades que rescatar ¿no? y yo quería en estos minutos hablar de esta iniciativa que estamos impulsando con Francisco ¿no? que recoge estas oportunidades convertir estos desafíos en oportunidades oportunidades de escuchar y dialogar de construir consensos y propuestas y de hacer visibles esos avances y esas propuestas entonces queríamos presentar esto al foro MIMASD foro de minería y desarrollo como un espacio digital que justamente promueva el espacio de diálogo ¿no? y de intercambio de conocimiento sobre minería y desarrollo ¿cómo? lo primero nuestro primer mecanismo y uno de los más importantes es en este tiempo de distanciamiento social poner a disposición este espacio de foros virtuales plazas virtuales donde la población y cualquier ciudadano va a tener va a poder participar interactivamente dar su opinión preguntar cuestionar recibir información interactuar con expertos con la expectativa de que podamos construir consensos y plantear propuestas ¿no? el segundo ¿cómo? es a través de una plataforma informativa que lo que busca es poner en valor este conocimiento que sabemos que ya existe que ha sido importante ¿no? que no hay muchos avances que se han hecho pero también visibilizar el conocimiento pendiente aquel que falta ser puesto sobre la mesa también ¿no? y esto tiene que ver con generar evidencia ¿no? en los temas en los temas sociales que son de los que en mi expertise por ejemplo hay muchas buenas prácticas desde el punto de vista privado pero a veces esas prácticas terminan siendo anécdotas ¿no? entonces ¿cómo generamos la evidencia para que esas buenas prácticas puedan ser medidas y se demuestre el impacto real en el bienestar de la población? pero sobre todo necesitamos que este conocimiento el que existe y el que está por desarrollarse sea accesible ¿no? y este es otro de los retos de la iniciativa que es ¿cómo hacemos para que la información no solo pueda estar en un solo lugar que ya es una de las primeras expectativas y metas que tenemos ¿no? que la información en un solo lugar puede encontrar toda la información acerca de minería y desarrollo pero también que tenga la propuesta comunicacional adecuada para que pueda superar las barreras culturales lingüísticas que hay en nuestro país los públicos son distintos ¿no? y ahora con el tema de la brecha digital esto es mucho más evidente ¿no? entonces también hacer que el conocimiento sea un poco más accesible ¿no? con respecto a la plataforma informativa estamos proponiendo varios temas alrededor del tema de minería y desarrollo donde la gente va a poder encontrar información sobre las características de la actividad minera cómo contribuye esta actividad a la economía a la economía nacional pero sobre todo a las economías regionales y locales los temas de desarrollo social y productivo qué proyectos se han ejecutado con inversión pública o inversión privada pero qué brechas están pendientes todavía por ser ejecutadas ¿no? temas de ambiente los temas de agua de los que nos habló Brian ¿no? competitividad minera empleo y proveedores locales todo temas de tecnología historia de actualidad tan importante como a través del estudio de casos o el posicionamiento de casos podemos sacar importantes lecciones aprendidas para mejorar al sector ¿no? derechos humanos y minería el enorme reto de la formalización minera y gestión empresarial dirigida sobre todo al apoyo a proveedores locales ¿no? y el tercer como la tercera herramienta la necesaria incidencia comunicacional lo que tiene que ver con visibilizar ¿no? y esto es poner en agenda los avances que han habido las necesidades que están pendientes para promover mejoras ¿no? para seguir marcando la hoja de ruta ¿no? y también para promover el cumplimiento de roles ¿no? esto que hablaba Francisco al inicio ¿no? qué le toca hacer al Estado qué le toca hacer a la empresa qué le toca hacer a la población y a la sociedad civil también ¿no? entonces necesitamos conversar sobre esto generar propuestas y que esas propuestas sean visibles ¿no? y aquí un poco reconociendo estos retos que están ahora sobre nosotros con respecto a la pandemia la reactivación económica es importante la minería va a ser importante pero necesitamos reactivación económica con consenso ¿no? y necesitamos los espacios para construir esos consensos ¿no? y también saber que muchas de lo que eran antes de esta pandemia recomendaciones ahora se vuelven necesidades urgencias ¿no? si antes la minería si tenía que importarle el desarrollo o en la gestión de los proyectos el desarrollo tenía que ser un check ahora es una urgencia que así sea ¿no? entonces necesitamos espacios como estos para poder conversar los invitamos a partir de ahora de hoy estamos lanzando en las redes Foro Min más D para que nos sigan en Facebook Twitter y LinkedIn muchas gracias bien agradecemos a la socióloga Lucía Ávila por su aporte por su análisis a lo que hoy nos expuso el doctor Francisco Ismoes ahora le vamos a dar tiempo para algunas conclusiones a Daniel Osada representando a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y posterior a ello le daremos tiempo al doctor Jaime Mujica para las reflexiones finales adelante Daniel buenas noches gracias por el pase buenas noches a todos agradecer a este trinomio que queremos formar gracias al avance en el desarrollo de nuestra región que estamos viendo como Cámara de Comercio y como Universidad de Porres dirigida y liderada por Jaime Mujica que realmente como visionario y como visionarios de lo que nuestro país necesita de la famosa articulación empresa academia sociedad civil hay que lograrlo hay que hacerlo y estos pasos que estamos dando son muy importantes porque son difíciles y son realmente muestras claras a nosotros mismos y a la sociedad de que este trinomio es el único trinomio que nos sacará de este letargo sobre todo evidenciando este letargo y esta miseria en la administración de fondos que hemos tenido en esta pandemia y en la crisis y catástrofe que está atravesando en la equipa el día de hoy realmente duele reconocer que hay mucha gente cercana a nosotros que nos ha dejado por falta de oxígeno que nos ha dejado por falta de camas en emergencia que nos está dejando por falta de camas UCI y ver la evidencia que nos muestra Francisco de la gran cantidad de dinero que hemos tenido los peruanos el estado peruano y lo poco que se ha hecho gastar el 30% de recursos mineros es un escándalo y realmente tenemos que actuar todos es el momento que todos como repito sociedad civil academia y empresa tenemos que unirnos yo estoy en representación de la señora Jessica Rodríguez presidenta de nuestra cámara la cámara de comercio y industria de la equipa que por motivos de una gran campaña que estamos realizando para cubrir las ineficiencias en recursos que son los que abundan estamos haciendo una gran colecta para poder asistir a las postas chiquitas a las emergencias de los hospitales de alta complejidad como nos decía Jaime que datan del año 50 del año 60 y que están atendiendo a la víctima de esta gran pandemia que nos está afectando mortalmente en Arequipa Jessica nuestra presidenta está muy muy contenta por todos los esfuerzos que estamos haciendo como cámara este liderazgo que se está tomando en en la región para repito dar fondos y para cubrir estas ineficiencias del estado realmente agradecer la exposición brillante Francisco la exposición que nos ha brindado Miguel que ha sido de mucho valor a pesar de que el interno jugó una jugó mal hoy día pero realmente el equipo que hemos visto hoy día en esta exposición nos demuestra que hay esperanza en nuestro país y que hay gente pensante gente como nos decía Abraham reconocer que el agua Dios mío es el vehículo conductor de la paz y del desarrollo y que lo botamos al mar en la región Arequipa anualmente botamos al mar en nuestras costas aproximadamente 20 mil millones de metros cúbicos de agua dulce estamos hablando de 20 proyectos de más gestivo a dos aproximadamente y sabemos que más gestivo a dos va a dar 350 mil puestos de trabajo o sea estamos realmente botando el oro la plata los diamantes al mar impunemente realmente repetir y retroceder lo que nos explicaba Francisco de la importancia de una visión al 2030 de la importancia de tener toda la estructura de desarrollo en nuestro país organizada concatenada es lo que nos está faltando pero no hay que llorar por el brazo de leche derramada sino empezar a construir y realmente gracias a este esta iniciativa de la Universidad Martín de Porres de Jaime Mujica de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Comercio y de la Política Rodríguez y de todos ustedes que nos dan el honor de tenerlos aquí en un ambiente arequipeño virtual Francisco Miguel Juan Manuel nuestro ministro de Agricultura que hizo muchas cosas por el binomio agro mina que Rábulo Mucho nos ha recordado el evento anterior en la agrominería que realmente las oportunidades que estamos dejando pasar por este conflicto tonto este conflicto que no tiene razón de ser entre el agua y la minería está dejándonos pasar oportunidades como decía Lucía lo que pasó hoy día el corredor minero es pues es un acto de presión insana y de falta de visión de desarrollo de otro país pero quejarnos repito es fácil y nos tienta y nos puede jalar muchas veces pero construir es difícil y reitero mi gratitud a la Universidad de Martín de Porres a la Cámara de Comercio a la sociedad civil que tenemos que organizar y al Estado porque el Estado tiene que estar acá presente el Estado tiene que estar acá también su cuota y vamos a trabajarla con Jaime para que incorporar según el tema a un funcionario del Estado con capacidad para que beba tome toda esta riqueza de propuestas y de evidencia para el desarrollo de nuestro país muchísimas gracias a todos y y a la orden y a seguir trabajando muchas gracias Daniel representante de la Cámara de Comercio Industria de Arequipa bien tenemos algunas preguntas y comentarios que han llegado a través del Zoom a través del Facebook Humberto Olaichea nos dice ciertamente si no se convoca quienes queremos a la minería como herramienta para el desarrollo y cada uno sigue por su lado poco vamos a avanzar como dice Brandt Willens cada vez más los antisistema los antimineros van a ganar espacio y la lucha por las ideas y la opinión pública pero como el agua mucho tiene que ver la decisión política del gobierno y no la hay bien otro comentario este de Facebook Dani Pacheco nos dice tendríamos que llevar adelante una nueva ley minera mientras tanto no más minería ya no todo es el lobby nos dice corrupción como Oderbees así es la minería en nuestro país Ricardo Rojas nos dice si ningún país estaba preparado pero ahora el gobierno exige y quiere imponer nuevos proyectos mineros ahora la minería no va a alimentar 30 millones de peruanos solo la agricultura y hay que darle valor y un último comentario es en el Facebook de Roberto Mercado que nos dice si realmente la minería puede actuar responsablemente ¿por qué nadie puede controlar la minería ilegal? nos dice no necesitamos que nos escuchen necesitamos que demuestre tanto el Estado como la minería que no seguirán destruyendo el territorio y un último comentario en el Zoom vamos a ver este último comentario que nos dice ¿cuál es la proyección del sector minero respecto a la interacción con otros sectores? ¿de qué de qué pueden apoyarse y qué sectores pueden ser positivos? y nos lanza una pregunta ¿hay un plan de desarrollo en conjunto o estamos en una etapa individualista? muy bien ahí están algunas de las preguntas que le llegan al doctor Francisco Ismodes para que usted lo pueda descifrar hacer una miscelánea un resumen de estos comentarios y preguntas que se han ido dando a lo largo de la transmisión tanto en el Facebook como en el Zoom tiempo para respuestas doctor Francisco muchas gracias bueno en primer lugar siempre regresar un poco al punto de partida de esta propuesta de minería y desarrollo que estamos impulsando escuchamos algunos comentarios sobre por ejemplo cómo se debe articular los distintos sectores alrededor de esta propuesta del desarrollo como digamos foco como enfoque principal por otro lado escuchamos algunas opiniones de decir bueno que la minería no va a generar los beneficios suficientes eso lo va a hacer la agricultura entonces ahí es donde entramos justamente a actuar con responsabilidad porque como yo mencionaba al inicio de la presentación lo que lo que tenemos como peruanos son nuestros recursos naturales y es decir que no sean aprovechados estos recursos naturales sin considerar los recursos económicos que puedan generar para ser utilizados en las necesidades que tenemos como peruanos es lo que debemos reflexionar y ahí es donde viene todo este espacio que tenemos que trabajar para poder hacer valer y exigir el cumplimiento de los roles que cada uno tiene como hemos mencionado el rol de la empresa en el cumplimiento de sus compromisos y sus obligaciones el rol del propio estado como garante del cumplimiento de las obligaciones y los compromisos de la empresa con presencia en territorio para informar a los ciudadanos y el rol también de los ciudadanos que tienen una labor de estar atentos en este proceso como se está desarrollando entonces como ya se ha dicho también la minería puede ser un aliado de la agricultura o sea en esta propuesta de minería de desarrollo evidentemente el sector agrario con el tema del agua con mejora con ampliación de la frontera agrícola con mejora de sus procesos productivos con la integración a otros mercados pues es donde se puede generar esta esta sinergia y también se ha venido diciendo en anteriores oportunidades que no solamente en el Perú sino en el mundo se ven pues estas sinergias entre minería y agricultura entonces nuevamente la reflexión es actuar con responsabilidad y a decir bueno cuáles son los temas que preocupan que se deben de atender que se deben de aclarar para poder creer o empezar a creer en este binomio de minería y desarrollo entonces podemos más bien como peruanos sí impulsar evidentemente la agricultura como una actividad fundamental en nuestro país pero también impulsar la generación de los recursos económicos que nos puede dar la minería para su aprovechamiento en el desarrollo y evidentemente también en la posibilidad de fortalecer la agricultura hay una reflexión que debemos de tener también respecto al cambio climático sabemos que el cambio climático es irreversible no solamente en el Perú sino en el mundo y entonces van a haber cambios que al final los recursos minerales pueden generar los recursos económicos para poder enfrentar ese cambio también para que las poblaciones o territorios se fortalezcan con recursos hídricos con presas de agua entonces la minería puede contribuir en fortalecer espacios donde hoy día se desarrollan actividades como la agricultura y son los temas que tenemos justamente que conversar no se trata de decir no sino se trata de entendernos y ver dónde están las preocupaciones que pueden ser o que deben ser resueltas y aclaradas el tema de participación de distintos o de diversos actores también lo podemos impulsar como se ha informado en este centro de convergencia y buenas prácticas de Arrimay en donde ahí se pueden construir estos consensos esa es una iniciativa que impulsa el Ministerio de Energía y Minas con el BIT y como mencionó Miguel Inchao Segui hay ya la decisión de llegar a regiones con esta propuesta de la visión de minería y formar grupos de expertos que puedan transmitir la información que se pueda trabajar en cada una de estas iniciativas ¿no? Así es que eso es un poco el tema o sea referirme a la presentación referirme a estas reflexiones de que es momento de darle mucha atención a estos vacíos que se han generado durante muchos muchos años y en todo este contexto como mencionó Lucía el anuncio de la iniciativa de Foro Min más D ¿no? que es el Foro de Minería y Desarrollo justamente es un espacio donde con interacción podemos mostrar conocimiento construir conocimiento que pueda ayudar a conocer más sobre esta relación entre minería y desarrollo y además a impulsar el trabajo que deben hacer las autoridades en el aprovechamiento de los recursos que se generan ¿no? Hemos visto cómo existen brechas clarísimas que hoy día realmente nos hace sentir un vacío por ejemplo en salud y que no es de ahora sino que de años y que ahora es donde más lo sentimos ¿no? y lo lamentamos y ahí es cuando tenemos que empezar a construir digamos las bases para una buena planificación en desarrollo en cierre de brechas en el tema de agua podamos trabajar juntos en mejorar lo que hoy estamos viviendo para que a futuro esto no nos vuelva a ocurrir pero sería yo creo irresponsable no aprovechar los recursos naturales que nuestro país nos brinda ¿no? así que eso eso es lo que yo quería digamos rematar y que anunciar este este primer foro del foro de minería y desarrollo que justamente es este espacio donde vamos a intercambiar opiniones y el primer tema del foro es minería y desarrollo y que va a ser desarrollado este este viernes y sábado y esperamos la participación de todos para empezar a construir consensos muchas gracias muchísimas gracias doctor Francisco Ismo por las respuestas a las preguntas y a los comentarios igualmente agradecemos a las personas que nos siguen escribiendo a Juan Chávez también a Alberto Ugarte Alberto Cabello y todas las personas que en sí han puesto sus comentarios en la transmisión del día de hoy a Nicolás de Valencia también y a Marcos Garay un saludo un abrazo para ellos que nos siguen escribiendo vamos a finalizar adelante adelante doctor Francisco yo creo que todas estas preguntas que han quedado sin responder van a tener la oportunidad de hacerlas en el foro de minería y desarrollo que se va a abrir el viernes y yo creo que eso es lo importante la iniciativa que permite mantener estos temas activos y que no sea solamente de una presentación en donde no hay la interacción que se necesita y yo creo que ese es el valor que aporta el foro de minería y desarrollo y por lo tanto los esperamos el viernes sábado en donde van a poder ingresar a la plataforma de foro min más de que la vamos a anunciar en redes el link y ahí van a poder dejar sus comentarios sus opiniones sus preocupaciones y también en esa misma plataforma además del foro hay un link que uno puede participar que este escuchamos donde pueden dejar sus posiciones para que nosotros las podamos canalizar el resultado del foro va a traer como conclusiones y propuestas que van a ser también seguidas después del foro de lo que se trata es que estos temas relevantes que durante tantos años no han sido visibles no solamente se hagan visibles una vez sino que lo mantengamos digamos con la atención de la ciudadanía y ver cómo van los avances para resolver los temas de preocupación y sobre todo los avances en la identificación de este cierre de brechas y de los proyectos que se necesitan para la mejora del bienestar de los peruanos por eso es que es importante tener este espacio abierto de manera constante muchas gracias bien muchísimas gracias nuevamente doctor Francisco Ismoes minería y desarrollo binomio impulsor de crecimiento y bienestar para el cierre y las reflexiones finales le daremos el tiempo al doctor Jaime Mujica director universitario de la universidad de San Martín de Porres filial sur somos ventana sanmartiniana un trabajo que va desde el área de proyección social de nuestra casa universitaria adelante doctor Jaime le invitamos a prender el audio por favor bien agradecemos igualmente a todas las personas que nos han acompañado tanto vía zoom como vía facebook doctor Jaime el tiempo es de usted para el cierre bien a Francisco realmente a Manuel a Abraham a Miguel a Lucía definitivamente si el escenario no fuera el que estamos viviendo yo creo que esta sería una propuesta lo más racional posible para un país de poder desarrollar una minería conectada a un proyecto nacional no como una actividad realmente que se le vea como el niño rico que pasa por la puerta sino como una actividad que va a ser capaz de impulsar las energías necesarias para todas las actividades que tenemos en el Perú como potencial y que podemos desarrollar parece que estaríamos hablando de proyectos diferentes yo creo que Juan Manuel habló de algo que nos faltaba ¿no? de un proyecto país y en ese proyecto país la minería no es un centro extraño me parece que ha habido un problema de señal nuevamente doctor Jaime Mujica es una parte importante para impulsar continúe ¿me escuchan? sí continúe por favor bueno entonces para impulsar solo Arequipa a la agricultura para impulsar el proyecto Majes para desarrollar las represas que se requiere en Arequipa para desarrollar las vías para apoyar a la agricultura como un sector productivo para darle competitividad tecnología mejoramiento genético ¿qué necesitamos? realmente trabajar en un proyecto nacional donde estén articuladas todas las actividades productivas del país eso es lo racional y es lo que nos falta entender yo creo y que la gente lo entiende y que lo deje de utilizar como una arma política cuando se trata de buscar antinomias entre dos actividades que son importantes para el país porque las dos contribuyen decisivamente a desarrollar y a buscar desarrollar cuando lo desarrollo hablo de mejoramiento de calidad de vida Bram Abrabas de lo que significa las aguas contaminadas como las tenemos en el caso de Tambo hay un río del Tigris que contamina las aguas y que es un río volcánico quienes conocen el tema y podrían contribuir a mejorar este espacio pero definitivamente creo que tenemos que replantear las cosas y creo que la academia de la universidad es el espacio realmente donde debíamos realmente esclarecer estos temas y dar oportunidad por ejemplo lo que yo siento al principio yo al principio estaba simplemente tratando de escuchar el tema los planteamientos de minería que creo que Francisco ha hecho realmente un equipo excelente y que lo ha subido enfocar globalmente todo lo que lo queremos saber creo que lo sabemos y creo que lo consideramos realmente un proyecto innovador y moderno de lo que puede ser la minería y de cómo se puede articular a un proyecto país para poder desarrollar tener un desarrollo sostenido y creo que la minería es realmente el catalizador de ese proceso por una parte y en segundo lugar yo me pongo en lo que significa lo que se nos viene que se nos viene a nosotros como país y estoy hablando ahí como economista revertir la situación económica en la que vamos a quedar como consecuencia de la pandemia no es una tarea fácil y creo que la encuesta de Ipsos que la cual hacía referencia a Lucía es real pues a estas alturas estamos vamos a terminar en un mar totalmente tormentoso y con la situación totalmente crítica y creo que tenemos que agarrar y recuperar realmente la minería como factor que pueda impulsar este desarrollo y que pueda apoyar al resto de actividades los problemas realmente del Perú no son problemas que están encuadrados dentro de una sola actividad necesitamos un proyecto país capaz de generar un desarrollo sostenido que se refleje en mejoramiento de calidad de vida de toda nuestra gente y con la información que ustedes han dado yo creo que tendría que ser una persona inconsciente para no decir que realmente ustedes ya han sabido presentar un proyecto que hace que la minería realmente no sea el pasado sea un presente prometedor que es la única alternativa que tenemos dentro de este mundo que se viene así que Francisco muchísimas gracias realmente por tu participación y a ustedes realmente han dado una cátedra de lo que significa realmente exponer con razones y no buscar realmente situaciones contradictorias cuando no tienen ningún sustento ni ninguna realidad pero definitivamente yo pienso que estos espacios deben crecer y no deben participar como lo dijo de alguna de Lucía solo los empresarios mineros y el Estado necesitamos un Estado fuerte necesitamos empresarios mineros pero también necesitamos que la gente sea consciente de lo que hoy hemos tenido oportunidad de escuchar de ustedes y si eso realmente será ese trinomio yo creo que el país si va a tener realmente un porvenir diferente y esta crisis que en algún momento nos está golpeando duramente ojalá signifique poder reformar el aparato del Estado y poder encaminarnos a un proyecto de desarrollo sostenible esa creo que es la idea que tenemos nosotros como universidad porque la universidad no puede estar desarticulada de lo que significa sus sectores productivos y sus sectores empresariales y el entorno en el cual vive nuevamente mi agradecimiento a ustedes y muchas gracias bien y muchas gracias doctora Jaime Mujica somos la universidad de San Martín de Porres filial sur somos ventana sanmartiniana el tema de hoy fue minería y desarrollo binomio impulsor de crecimiento y bienestar la labor de la universidad es aportar a la sociedad y eso es lo que tratamos de hacer desde ventana sanmartiniana con el aporte de diferentes especialistas como cada martes a las 7 de la noche gracias a todos los que nos han seguido en el facebook gracias a todos los que nos siguieron a través del zoom soy Erick Lazarte y volvemos el próximo martes con más en ventana sanmartiniana tema de salud también lo vamos a tratar aquí ya la próxima semana somos universidad de San Martín de Porres ama lo que haces aprende con buenas noches gracias con todos los presentes de San Martín de San Martín de San Martín Gracias por ver el video.